Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí miren con la novedad, así como dice el título, pues me dieron esa sorpresa, yo no me lo esperaba, habíamos quedado que, pues sí, íbamos a organizar un swap de Baby Shower para mí, pero después yo ya me desanimé por varias cositas y bueno, dije ya, mejor así está bien. Pero aquí mi amiga Cintix, creo que ella fue la que aquí se puso a organizar y me dio la sorpresa y pues yo nada más me esperaba pues así un swap de Baby Shower, pero miren aquí me dieron regalitos, miren esa cucharita que me dio Cintia y está bien bonita, dice Baby, muy bonita de recuerdo y bueno, pues también para hacer mixes de vez en cuando. Y miren este baberito de Elmo, qué bonito está, muchísimas gracias Cintix, es un detalle bien bien padre, yo no me lo esperaba y pues se agradece la verdad. Este es de Wandalis, ella aquí me obsequió dos pañaleritos, miren qué bonitos para esta temporada de calor, pues sí, sí le van a quedar perfectos a mi bebé. Muchas gracias Wandalis, de verdad también se te agradece, de verdad qué padre, qué bien que se tomaron el tiempo y bueno, cualquier detalle es muy, muy, muy grato de agradecerse. Y miren aquí viene una sonejita también de Elmo y un chupón de Mickey, perdón, sí de Mickey. Qué bonitos y bueno, pues aquí, aquí estoy abriendo, voy aquí a abrir otro y este no me dice aquí el nombre, pero creo aquí lo voy a estar viendo ya que lo abra. Vamos a ver qué es, qué es lo que va a abrir aquí y bueno, pues como les comento, yo he estado un poquito ausente aquí en los videos de YouTube. Oh, es de Cintix, ya mire, es de Cintix, es, oh, aquí ya viene, es todo el swap que aquí armaron con sus mixes, qué, qué padre, miren, vamos a ver este de quién va a ser. Oh, qué emoción, oh, oh, es de Maripaz González, oh, gracias Maripaz, aún participaste. Mira este qué bonito, como dulces, qué padres, qué bonitos, miren este otro, qué bonito, que tal vez se tomaron su tiempo para hacer la de, la, pues la presentación. ¿Verdad? Como todos los swaps, qué padre, es de Bernabé Nails, miren qué bonito este azul, muy bonito, mira, oh, con su corbatita, qué linda, muchas gracias Bernabé Nails, muchas gracias. Y miren este otro, oh, qué bonito, este es de Kyle Nails, miren también sus mixes, qué bonitos sus decoraciones, muchas gracias, Kyle Nails, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos con otro, a ver, ah, sí, este es el de Cintix, yo le digo Cintix, ya me acomodé, a decirle así, y miren, qué bonitos colores en color pastel, qué bonitos, ahí, pues sí, es un mix de Baby Shower, colores pasteles muy bonitos, muchas gracias Cintix. Y pues sí, todos están muy, muy, muy padres, muchísimas gracias, como les comentaba. Pues sí, ya estaba un poquito docente, no he subido videos, pues ya ustedes me entenderán cuál es el bebé, y bueno, así tuve también unos cambios de lugar, de casa, y bueno. Pero bueno, este, ya más o menos después que pueda retomar, lo voy a estar subiendo más, porque pues ahorita no quiero, eh, eh, por los olores, por los polvos que andan volando, y pues con un bebé recién nacido, y aparte con esto del, del tema que anda aquí mundial, pues tampoco, ¿verdad? Así que pues mejor vale cuidarnos, y miren, aquí viene otro regalito, este es de Bernabé Nails, oh, este es un, mmm, una prenda, aquí parece una camisita, vamos a ver qué es, suma meluquito azul, miren qué bonito, oh, unas pijamitas, y bonito, muchas gracias, oh, miren, vienen con sus guantitos, y con su gorrita, muchas gracias, muchas gracias, chicas, no me lo esperaba, de verdad, de verdad. Y luego creo que llegó, pues el correo tarde, ¿verdad? Porque ya mi bebé tiene dos meses, pero pues en lo que se organizaban, y los paquetes, y con este tema de que los paquetes llegaban tarde, pues sí, me llegó un poquito tarde, pero no, no importa, porque todos sus regalitos que me están mandando para mi bebé, pues, pues sí le van a quedar, así que, muy bien por ustedes. Este otro, miren, es de Maripaz González, ahí vamos a ver qué es lo que nos mandó ella, en sus regalitos, miren, aquí vienen, se envolvió en un papel bien bonito, oh, son unos calcetincitos, qué bonito, qué bueno, porque ya no tenía de esos, tenía muy chiquitos, compré de los que son de newborn, muy chiquitos. Y también, pues, viene aquí con otra pijamita, muy bonita, muchas gracias, Maripaz. Entonces, siempre también aquí luciéndote, mira, oh, mira, aquí vienen otras camisitas. Nap so hard, sí, muy, 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 muy hard, qué bonito. Voy a estar subiéndoles fotitos de todo lo que me han estado regalando en mis historias de Instagram, por si me siguen por ahí, o en Facebook, les voy a dejar abajo los enlaces para que vayan y, pues, vean las historias, ya con mi bebé, con sus prendas que ustedes me regalaron. De verdad que muchísimas gracias, yo se los agradezco. No saben cuánto, es una sorpresa muy, muy bonita, muy linda. Yo sé que no importa lo que ustedes hayan mandado, todo, todo, todo me gustó, le va a servir. Así que, pues, nada, espero que me sigan en las historias para que vean, pues, cómo, cómo se le ve. Y miren, ahí es una fotito. Y, bueno, pues, ahora sí, yo con esto me despido y también mi bebé, así que le decimos bye, nos vemos en la próxima. Hasta luego, recuerden que me siguen, pues, pueden seguir por Instagram para que chequen las historias. Bye, bye.